Desde este viernes y hasta el domingo se lleva a cabo el Festival de Ballenas y Delfines en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Uno de los principales atractivos de la Agenda de Actividades son los tours de observación de las ballenas jorobadas a precios accesibles, respetando las disposiciones sostenibles para la protección de una especie que seleccionó las aguas costarricenses como un santuario de reproducción. Según los organizadores, la Agenda de Actividades incluye pasacalles, desfile de bandas, conciertos, clases de zumba y cardio dance, concursos de caraboque, talleres para la confección de papalotes, venta de artesanías, comida de la zona y hasta un baile en el Salón Comunal de Bahía. Las ballenas jorobadas vienen a reproducirse y tener sus crías aquí. Bueno, las ballenas jorobadas, específicamente esta especie de cetáceo, ellas vienen acá a reproducirse y también a tener a sus crías. Entonces, el embarazo dura aproximadamente un año, entonces ellas vienen el próximo año y ya tienen a su cría acá, después de reproducirse en todas estas aguas, desde todo el Pacífico. Entonces, no solo el marino ballena es privilegiado, sino todo el Pacífico costarricense. Lo que pasa es que acá vemos más ballenas que en otros lugares porque la geografía marina que tiene. Entonces, vienen de julio hasta finales de octubre y también vienen de enero a marzo. Pero las de enero a marzo ya ellas vienen migrando desde el norte. Ahorita las que tenemos son las que migran desde el sur. Y bueno, ellas son espectaculares, son las que tienen más maneras de saltar, sacan cola, la aleta pectoral, que es esta, verdad, como nuestro brazo, es la más larga de todas las ballenas que existen. Entonces, es una especie muy particular y es muy curiosa también. Según los datos de los expertos, las ballenas jorobadas miden entre 14 y 16 metros y pesan más de 40 toneladas, lo que a manera de comparación podrían ser el peso de cuatro elefantes adultos. Con respecto a su tamaño promedio, se asemeja a un furgón con todo y su cabezal. Su vida promedio oscila entre los 60 y 80 años de edad. Un dato sobresaliente es el enorme tamaño de sus aletas pectorales y pueden medir entre 4 y 5.5 metros. Además, los ballenatos llegan a pesar entre 1 y 2 toneladas al nacer. Al iniciar su segundo año de vida, abandonan a sus madres con un tamaño promedio de 9 metros.